Los cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando, otro te abrazaba, otro te abrazaba, pero eras a mi, a quien mirabas Cara de girada, de apasionada, menos con tu amor, con la espada, y otros caminos, para su destino, vives el amor, no ves que adivina, donde están tus ojos tan profundos Y en el cuerpo de los labios que he vivido, el color que debo la felicidad, el cuerpo es que más me quiero todavía Y en el cuerpo de los labios que he vivido, el color que debo la felicidad, el amor, no ves que adivina, de apasionada, y otros caminos, para su destino, vives el amor, no ves que adivina, donde están tus ojos tan profundos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!